Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Karina y para los que no me conocen pueden seguirme en las redes sociales. Estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook. Me pueden encontrar bajo el nombre de usuario Karina Spanish. También tengo un podcast. Si gustan, suscribirse y les agradecería mucho que me dejen un rating, alguna reseña, comentario de cómo les ha ayudado el podcast. Tengo casi todas las obras del curso de AP Spanish Literature, excepto lo que viene siendo el Realismo Mágico, el siglo XX. Eso todavía me falta. Y tengo mi página web, la cual pueden seguir, karinaspanish.com. Bien, pues bueno, también les quisiera dejar saber de que en agradecimiento por asistir y por suscribirse a mi canal, les voy a estar compartiendo esta presentación de Google Slides después de que terminemos la sesión. Este, se los voy a enviar al correo electrónico con el que se suscribieron. Nuevamente, para los que están entrando, bienvenidos. Voy a estar grabando esta sesión y la voy a compartir en mi canal de YouTube. Así que descargo de responsabilidad. Si no quieren aparecer y mantenerse en privado, pueden apagar su cámara y su micrófono. Pero si gustan participar, hacer algún comentario, con mucho gusto pueden encender su micrófono. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar comentando un poco lo que viene siendo el contexto, los temas que considero más relevantes y voy a repasar algunos eventos de la trama. No todo, porque es larguísimo, obviamente. Aquí tengo, para que se den una idea, más o menos, qué tan grueso es el libro. Así que, obviamente, no hay espacio para hacerlo todo. Solamente me voy a enfocar en algunos segmentos que considero más importantes y vamos a estar viendo algunos temas, algunos de los recursos literarios que considero importantes saber. Y, pues, al final, si hay preguntas, podemos dedicar ese tiempo ya para una sesión de preguntas y respuestas. Pero si a lo largo también tienen algún comentario, ustedes son expertos o saben algo sobre el tema que estamos compartiendo, con mucho gusto pueden agregar su conocimiento. Bueno, considero que es importante empezar con una breve biografía sobre Miguel de Cervantes, el autor y, podemos decir, el máximo exponente de las letras hispanas. Es el Shakespeare de los hispanos. Y, pues, fue un hombre que trabajó mucho en su vida y trató de conseguir la gloria como todos los hombres renacentistas, o, bueno, más o menos, ese era el ambiente de aquella época. Así que, tuvo varios empleos. Fue soldado en la batalla de Lepanto cuando era joven. Fue soldado. Luchó contra los turcos. Sufre heridas en su brazo izquierdo. Y recibe el apodo de El Manco de Lepanto. Ingresó a prisión varias veces por distintas fatalidades y cosas que ocurrieron en su vida. Siempre se vio agobiado por dificultades económicas, a pesar de que Don Quijote tuvo éxito, no solamente en España, sino también en Europa. Y, a pesar de esto, en realidad no se vio exitoso financieramente. Y, de hecho, escribe, la primera parte de Don Quijote la escribe en la cárcel. La primera parte, el primer tomo, es publicado en 1605. Años después, sale una secuela apócrifa, escrita por un tal Alonso Fernández de Avellaneda en 1614. Y esto va a ser importante saber porque en la segunda parte de Don Quijote, Cervantes y el propio Don Quijote, antes de morir, van a criticar esta secuela que se publicó todavía en vida de Cervantes. Así que, él decide finalizar la historia en el segundo tomo, 1615, 10 años después del primer tomo. Y Cervantes muere pocos meses después, en 1616, después de finalizar su obra maestra. Así que, nuevamente, una mini biografía de eventos que considero importantes para conocer sobre el autor y que, de alguna manera, se ven reflejados en la obra de Don Quijote. Porque, por ejemplo, Cervantes, que sufrió la falta de libertad, escribió Don Quijote en la cárcel. Y ese es uno de los temas fundamentales en la obra. Cómo este hombre adulto, este viejo, podemos decir, busca la libertad y busca las aventuras, busca mejorar su reputación, su honra. Y, de alguna manera, es lo mismo que trató de hacer Cervantes en su vida. Tengo aquí dos citas que saqué de un artículo del país, este periódico de España. Se titula La autobiografía de Cervantes. Y la persona que escribió este artículo de opinión nos dice, la melancolía que la obra desprende está en relación con el inicio de la decadencia de España, que la agudeza cervantina ya percibía. Entonces, recordemos que Cervantes escriben lo que viene siendo el siglo de oro, pero ya se empiezan a ver esos rasgos del barroco, lo cual también forma parte del siglo de oro. Y, de hecho, el final de Don Quijote vamos a verlo más profundamente, más agudizado estos temas barrocos que más adelante se los voy a mencionar. Otra cita que me pareció relevante. El Quijote es un libro escrito en la vejez de Cervantes, ya no era un hombre joven, en un momento en que su autor tenía motivo y perspectiva para reflexionar sobre su ya larga vida y enjuiciar aciertos y errores, venturas y desventuras. Así que, de alguna manera, Don Quijote va a reflejar algunos rasgos autobiográficos de Cervantes. Pues bueno. Ahora sí, ya un poco más a lo que viene siendo la información súper importante para conocer. No podemos leer Don Quijote sin saber que es una parodia o una sátira que imita burlescamente a las novelas de caballería. Es sumamente importante saber esto. Y creo que en nuestra época, tal vez algo con lo que podamos relacionarlo, y a mí me gusta mostrar a Shrek, especialmente cuando Shrek entra en lo que viene siendo el castillo para rescatar a la princesa Fiona, y Fiona está toda creída de que va a ser su caballero andante, que la va a rescatar y resulta ser Shrek, que no es nada romántico, es más o menos algo similar. Es una parodia, una burla de estas novelas de caballería que fueron muy famosas en el siglo XV. Todavía se leían en la época de Cervantes. De hecho, cuando los conquistadores que llegan a las Américas escriben sus crónicas, pensando, teniendo este estilo de las novelas de caballería. Así que, nuevamente, Cervantes se va a burlar de este estilo de novelas a través de la figura de Don Quijote y a lo largo de su historia. Vamos a ver mucho humor, que a veces es difícil percibirlo porque es un español, podemos decir, antiguo. Ya nadie habla así. Pero para la época causó gran sensación. Fue muy cómico. Vemos mucha ironía, muchos comentarios sarcásticos y se los voy a ir señalando poco a poco. Otra cosa importante, otro elemento importante para esta novela y creo que es algo bastante novedoso para la época, es la metaficción. Esta técnica narrativa en la que el autor emplea autorreferencias. O sea, Cervantes va a hacer referencias a sí mismo, va a hacer un juego de autoría. Se los voy a mostrar más adelante. Y, por lo tanto, rompe esa ilusión de veracidad. Que no estamos leyendo una obra verdadera y nos va a dar sus comentarios, sus opiniones. Vamos a ver la primera persona reflejada a lo largo de la obra. Entonces, metaficción y parodia sátira. Súper importante. Códigos de literatura para poder entender la obra de mejor manera. Bueno, yo sé que voy un poco rápido. Si hay alguna pregunta, pueden ponerla en el chat. Con mucho gusto trataré de pausar y responder cualquier pregunta o duda que tengan. Aquí vemos lo que vienen siendo los temas y subtemas del curso. Y los que considero yo más relevantes. El primero, sin duda alguna, sería la construcción de la realidad. Que, como pueden ver, lo tengo con la flechita roja. La construcción de la realidad, vamos a ver a lo largo de la novela, en el tomo primero y en el tomo segundo, que Don Quijote va a construir una realidad. Y, de alguna manera, las personas o las circunstancias le van a favorecer para construir esa realidad que él se imagina. La realidad no solamente se queda, bueno, su realidad, que es un tipo de fantasía, ¿no? Su realidad no solamente se queda en su cabeza, sino que también va a influir en las acciones de otras personas. Y vamos a ver que muchos le van a seguir la corriente a Don Quijote. Van a seguir con esa fantasía que él impone basado en lo que ha leído de las novelas de caballería. Vamos a ver la trayectoria y la transformación también, perdón. La trayectoria y la transformación. Que la trayectoria va a ser este viaje que emprende Don Quijote con su amigo Sancho Panza. Y cómo ambos se van a transformar. El Quijote que empieza en el tomo primero va a ser diferente al que termina. Y aquí voy a decir, al final, nuestro Don Quijote se nos muere. Y es un hombre completamente diferente al que empieza estas aventuras. Vamos a ver también un poco de la diversidad social. Porque Don Quijote se supone que es un hidalgo, es una persona de la nobleza baja. Pero va a interactuar con distintas personalidades de la España del siglo de oro. Y nos va a mostrar un mosaico, como quien dice, un mosaico de las distintas personalidades que existían en la época. Las relaciones interpersonales. Les deseo a todos ustedes que tengan un amigo tan fiel como Sancho Panza y Don Quijote. Porque vamos a ver una amistad muy genuina. Ese amor fraternal. Y también las relaciones que va haciendo Don Quijote con otras personas. Y especialmente, por ejemplo, su enamoramiento, podemos decirlo así, con Dulcinea del Tobos. Y aunque ella ni se va a dar cuenta de nada, pero él construye toda una identidad hacia esta persona de la cual él se supone está enamorado. Y por último, la creación literaria. Es otro tema importante que se conecta con la metaficción, como les había dicho, la metaliteratura. Vamos a ver el proceso creativo. Como les había dicho, Cervantes hace un juego de autoría. Vamos a ver diferentes autores y escritores. Intertextualidad, que hace alusiones o referencias a diferentes textos. A la propia versión apócrifa que les había dicho, también va a ser referencia a eso. Y la literatura autoconsciente, de que Cervantes está consciente de sí mismo y hace referencias a sí mismo y habla en primera persona. Pues bien, uno de los temas y subtemas más relevantes. Nuevamente hay muchos otros que podemos comentar, pero estos me parecen los más relevantes, especialmente con el curso de literatura. Pues bueno, ahora sí empezamos con lo que viene siendo el capítulo 1 y algunos de los datos más importantes para el inicio de la obra. Nos dice el capítulo 1. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo. Y continúa, obviamente, aquí les pongo el elipsis para mostrarles que continúa la descripción. Pero esta primera frase es muy interesante, porque de hecho ya nos está dando el primer ejemplo de metaficción. Ya vemos a Cervantes hablando en primera persona, no quiero acordarme. Y esto lo vamos a ver a lo largo de la obra, como les había comentado. Primer ejemplo de metaficción. Y que de alguna manera nos causa intriga y curiosidad. ¿Por qué no quiere acordarse de ese nombre en la mancha, de ese lugar en España, de dónde es que procede Don Quijote? Y lo deja como un misterio. No sabemos exactamente en qué lugar de la mancha. Como pueden ver en el mapa, pues la mancha es toda una región. Luego continúa con esta descripción ya más explícita de quién es este personaje. Dice, frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años, la misma edad de Cheilo, pero nada que ver con ella, ¿no? Porque para aquella época una persona de 50 años ya era un viejo, ya estaba cerca de la muerte. Entonces un viejito ya. Dice, era de complexión recia, seco de carnes, en puto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Entonces aquí nos muestra una enumeración, ¿verdad? Nos va dando una lista, la cual nos describe no solamente su aspecto físico, que es muy delgado este señor, pero también nos muestra sus hábitos. Gran madrugador, que se levanta en la madrugada, va a ir de casa. Y luego, más adelante nos dice, quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben. Aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Esta información nos puede parecer un poco confusa, ¿qué está diciendo aquí? Pero nuevamente es otro ejemplo de la metaficción y nos está dando como a entender de que hay muchos historiadores, hay varias personas que están estudiando la historia de Don Quijote y están tratando de ver cuál era su apellido, si era Quijada o Quesada, ¿verdad? Pero este narrador, que viene siendo Cervantes, dice, no, se llamaba Quejana. Es más obvio porque Quijote rima más con Quejana. Así que nuevamente otro ejemplo de la metaficción y esto también creo que se conecta y ridiculiza a las obras de caballería que daban mucho contexto sobre los caballeros andantes y es lo mismo que está imitando, obviamente de forma burlesca, Cervantes. Más adelante nos dice, los ratos que estaba ocioso, o sea, sin hacer nada, sin descansar, y nos dice, ¿qué eran los más del año? Se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo. Vendió muchas anegas de tierra, de sembradura, para comprar libros de caballerías, ¿en qué leer? Entonces nos dice que cuando está descansando sin hacer mucho, que era la mayor parte del año, y esto vemos un comentario sarcástico por parte de Cervantes, porque ya está viejito Don Quijote, pasa mucho rato sin hacer cosas, y a lo que se va a dedicar es a leer estos libros de caballería, tanto que vende sus propias propiedades para poder comprar libros. Y nos dice, Entonces, Don Quijote se la pasa leyendo día y noche, tratando de entender qué es lo que lee, y aquí vemos algún tipo de crítica y sarcasmo, porque da a entender que las novelas de caballería son tan confusas que ni el propio Aristóteles, y aquí vemos una alusión histórica, una referencia a este personaje histórico que fue uno de los sabios, intelectuales, filósofos más importantes, y dice, ni el propio Aristóteles, si resucitara, podría entender las novelas de caballería, porque son tan enredadas, no hacen gran sentido, no tienen mucho sentido. El pobre Don Quijote se la pasa tratando de leer. Dice, del poco dormir y del mucho leer. A ver, alguien me puede poner ahí en el chat, ¿qué recurso literario puede ser este de aquí? Del poco dormir y del mucho leer. Para empezar a que me pongan ahí en el chat algunas respuestas. Y si no saben, no hay problema. Enseguida se los voy a mostrar. Conotación. Bueno, podemos decir que casi todas las palabras tienen connotación, ¿no? Pueden poner una connotación positiva o negativa. Podemos decir que es algo como paralelismo, pero fíjate aquí, del poco dormir y del mucho leer. Entonces vemos un contraste entre poco y mucho. Metáfora es como una comparación de dos cosas distintas. Aquí vemos dos palabras que chocan, el poco y el mucho. ¿Alguien recuerda cómo se llama ese recurso literario? Podemos decir juxtaposición. Muy bien, es más cercano. La antítesis, ¿no? Juxtaposición es similar a la antítesis porque son dos ideas contrarias que chocan. Entonces, duerme poco y lee mucho. Y por esto se le secó el cerebro. Obviamente aquí vemos una forma de escritura más antigua. Entonces vemos esa antítesis que chocan las ideas por lo que le está ocurriendo a Don Quijote. Dice, llenósele la fantasía de todo aquello que leían los libros. Así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, recrievos, amores, tormentas y disparates imposibles. ¿Qué recursos literarios vemos en esta segunda parte aquí, en negrita? ¿Qué otros recursos literarios observamos aquí? Si alguien quiere agregarlo en el chat. Cuando el autor nos da varias cosas, pendencias, batallas, bla, 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 bla. Exactamente, es una enumeración. Vemos una enumeración que nos está dando una lista, pero lo hace con sarcasmo, ¿verdad? Y todas estas cosas van a ser cosas que Don Quijote, cuando sale en sus aventuras, él va a interactuar con estas cosas. Va a tener batallas, va a salir herido, va a, y más que nada, disparates, ¿verdad? Ridiculeces. Entonces, una enumeración con sarcasmo. Y luego nos sigue diciendo, me voy a brincar a otra parte. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y que fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra, como para el servicio de su república, hacerse caballero andante, e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras. Así que vamos a ver que Don Quijote no solamente quiere hacerlo para tener honra y tener un título y sentirse superior, sino también que lo va a hacer para su república, para traer más honor a España, y vamos a ver más adelante a la mancha. Y aquí vemos un hipérbole, una exageración, el pensamiento más extraño de todos los locos, es un hipérbole. Si gustan ir anotando esto, o si tienen el texto y gustan tomar apuntes, con mucho gusto pueden hacerlo, pero recuerden que también les voy a compartir esta presentación al final, así que no hay problema. Muy bien, continuamos, y vamos a ver que lo que hace Don Quijote es, sigue la tradición de los caballeros andantes, y la primera cosa es usar armas, tener armas. Si no tienes armas, no puedes ser caballero andante, y lo que va a hacer es que él va a rescatar las armas de sus bisabuelos, o sea, de cuatro generaciones atrás, que se supone, tal vez los bisabuelos fueron participantes en las guerras de reconquista, etc., y ahora él va a volver a utilizarlas, aunque obviamente va a ser algo súper ridículo, es como si hoy en día sacásemos un uniforme de la Primera Guerra Mundial y con eso te quieres ir a la guerra hoy en día, ¿no? Nada que ver. Y dice, fue luego a su rocín, su rocín era su caballo, pero algo aquí importante para saber es que su rocín o su caballo es un caballo viejo y delgado, así como Don Quijote, o sea, son igualitos, el caballo y el amo, van a ser viejos y delgados. Y vamos a ver algo aquí muy chistoso que nos va a decir, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachos que el caballo de Gónela, que tantum pelis et osafuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni babieca el del Cid con él se igualaben. ¿Alguien sabe qué recursos literarios estamos viendo en esta frase de aquí? Ok, metáfora, porque está comparando a su propio rocín, a su propio caballo, con estos antiguos, una enumeración, porque nos da el caballo de Gónela, el caballo de Alejandro el Magno, el caballo del Cid, muy bien. Pero también vemos otras cosas, ese sarcasmo, acuérdense, esos comentarios burlescos, porque se supone que los caballeros andantes tenían los mejores caballos. Y don Quijote trata de ser un caballero andante, pero en realidad no lo es. Es viejo, nada que ver con los jóvenes, y su caballo es viejo, no va a aguantar como el caballo de Alejandro el Magno. Entonces, vemos esos latinismos y esas alusiones históricas. El latinismo está aquí, donde nos dice que tantum pelis et osa fui. Lo que nos está diciendo es que su caballo es solamente pelis, pelo, y osa, huesos. No hay músculo, es carne y hueso su pobre caballo. Y nos dice que pasó días en tratar de nombrar a su caballo y finalmente lo llamó rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo. ¡Ay, qué buen nombre! Es como si le hubiera puesto caballín, caballín, es lo mismo, no hay nada de creatividad. Entonces, por lo mismo vemos ese sarcasmo. Según Don Quijote es el mejor nombre, pero en realidad no tiene nada de creatividad. Bien, luego vemos otro proceso importante que se conecta con uno de estos de los temas que les había comentado de la creación, el proceso creativo, cómo Don Quijote empieza a crear su realidad y él mismo y él mismo se nombra, se da un nombre a sí mismo, lo cual es algo muy interesante y ese proceso creativo lo vemos aquí. Y no solamente se dio un nombre, sino que también agrega su apellido y se va a llamar Don Quijote de la mancha porque eso lo hacían sus héroes, por ejemplo, Amadís de Gaula y vemos esa referencia literaria, lo cual hace esto para agregar más reputación, más honor a su tierra natal. Entonces, al adoptar la mancha le va a dar honra a su lugar de providencia. Y continuamos con lo que nos dice a continuación, va a buscar una dama de quien enamorarse porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. ¿Qué recursos literarios vemos allí donde dice porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma? ¿Qué recurso literario puede ser ese? A ver si alguien quiere agregarnos. viene siendo una metáfora. Entonces, se está comparando un caballero andante que no tiene una dama de quien estar enamorado es como si fueras un árbol sin hojas. No tienes frutos, no tienes nada, eres un cuerpo sin alma. Entonces, te va a dar un propósito la dama. Y ahora, esto es importante porque don Quijote se va a buscar una dama y como les había comentado, esa interacción de las distintas clases sociales, ella va a ser una moza labradora y a don Quijote eso no le importa, no le importa la clase social, se enamora de ella, la va a adoptar como su dama y a ella le va a dar, le va a dedicar sus victorias y la va a nombrar Dulcinea del Toboso, ¿verdad? Porque ella provenía de esta región del Toboso. Pues bien, aquí también vemos ese recurso literario que les había dicho del policíndeton, ah no, ese no se los había comentado, pero aquí lo vemos donde dice y, 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 vemos la repetición de la y varias veces, lo cual agrega, obviamente le hace la lectura más larga, pero más bien el propósito es este sentido de burla que le está dando Cervantes a estas acciones que está haciendo don Quijote para tratar de ser un buen caballero andante como los de las lecturas. Pues bien, me brinco a la siguiente parte que es el capítulo 2 y en el capítulo 2 vamos a ver que don Quijote sale, sin embargo, este, se da cuenta de que no es, no ha sido nombrado como eran nombrados los caballeros andantes de verdad, este, y por lo tanto va a buscar a alguien que lo nombre caballero andante según las leyes, ¿verdad? Y luego, mientras está caminando, dice, dichosa edad y siglo dichoso, aquel a donde saldrán a la luz las famosas hazañas mías, perdón, me está bloqueando aquí el chat, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. Entonces, de alguna manera aquí Cervantes y don Quijote están proyectando al futuro de que las hazañas de don Quijote van a quedar permanentes para el futuro y esto es cierto, tanto en países como México como en España vemos imágenes de Cervantes y de don Quijote en todas partes, vemos esculturas, estatuas, reconociendo esas hazañas aunque son ficticias, pero esto fue, esto realmente ocurrió. Y luego vemos don Quijote dice, oh tú, sabio encantador, quien quiera que seas, a quien ha de tocar el ser cronista de esta peregrina historia. ¿Qué recurso literario puede ser ese de aquí? ¿Alguien sabe cuando don Quijote, un personaje, está haciendo referencia está hablando con una persona que no necesariamente está presente en esta obra? ¿Alguien sabe cómo se llama este recurso literario? Lo vemos mucho también en poesía, por ejemplo. Don Quijote le está hablando a alguien, exactamente, muy bien, el apóstrofe. Entonces vemos que don Quijote le está hablando al propio Cervantes, que es algo muy interesante y por lo tanto es un ejemplo de la metaficción. Está haciendo una autorreferencia Cervantes a través de su propio personaje. Está diciendo, yo soy el sabio encantador, yo soy ese cronista que está escribiendo las grandes hazañas de don Quijote y don Quijote le dice, te ruego que no te olvides de mi buen Rocinante, que es mi compañero. Entonces, otro ejemplo de la metaficción a través de la autorreferencia y el apóstrofe. Muy bien, nos dice más adelante que don Quijote iba caminando y dice que ve una venta que fue como si viera una estrella que no a los portales sino a los alcázares de su rendición lo encaminaba. ¿Alguien sabe a qué historia está haciendo referencia aquí cuando nos habla de la estrella que lo guía no a los portales sino a este alcázar, a este castillo? ¿Qué recurso literario o a qué historia está haciendo referencia aquí? Exactamente, al nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y es una alusión bíblica, exactamente. Es una alusión bíblica que es como si hubiese sido guiado a este lugar de forma milagrosa. Luego nos dice, nuevamente vemos ese tema de la creación y lo que es ficticio y lo que es real. A don Quijote se le representó que era un castillo y había dos mozas que estaban allí afuera y él piensa que son doncellas o princesas, ¿verdad? Y don Quijote les va a hablar de esta manera que ninguno de nosotros seguramente entendería así tampoco porque estaba hablando en arcaísmos en el español antiguo, el castellano antiguo, el cual era el lenguaje que usaban los caballeros andantes y le dice a las mujeres, no fullan las vuestras Mercedes ni teman desaguisado alguno, que a la orden de caballería que profeso no toca ni atañe hacerle a ninguno. Entonces está hablando en un español antiguo que hasta para aquella época ya estaba pasado de moda y se llaman arcaísmos porque está imitando la forma de hablar de los caballeros andantes del pasado. Y estas muchachas tratan de ubicar quién nos está hablando y dice más como se oyeron llamar doncellas cosa tan fuera de su profesión, no pudieron detener la risa. Entonces estas doncellas, la palabra doncella tiene esa connotación positiva de ser una mujer pura, virgen y eso es algo muy fuera de su profesión. ¿Alguien sabe qué recurso literario podemos comentar aquí en esta ocasión donde nos está hablando de estas doncellas? Si no saben no hay problema es un eufemismo y es un eufemismo humorístico porque en realidad no son doncellas no son princesas que son son prostitutas ¿verdad? Entonces nada que ver con doncellas y por eso les causa mucha risa lo que les dice don Quijote y su apariencia que es ridícula completamente. Entonces lo traen adentro de la venta y un eufemismo es buena pregunta un eufemismo es una palabra que reemplaza a otra y lo hace para ser más amable entonces en vez de decir que son prostitutas ¿verdad? nos dice que son esas doncellas ¿no? le parecieron hermosas doncellas Lazarillo de Tormes también va a hacer lo mismo en vez de decir que son prostitutas las que ve con su amo las va a llamar que eran mujeres rebosadas o algo así entonces un eufemismo va a reemplazar la palabra no hay problema para no ser tan ofensivos y don Quijote empieza a hablar y esto lo hace muchas veces a lo largo de la obra empieza a hablar en verso y es como si citara palabra por palabra de sus novelas de caballería iba a decir nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera don Quijote cuando de su aldea vino doncellas curaban de él princesas del surrocino entonces no en realidad estos versos este poema no fue escrito por sí mismo y para sí mismo en realidad está citando una historia de Lanzarote que había sido un caballero andante de Bretaña y entonces el genio aquí exactamente sí es un romance un tipo de verso de poesía que don Quijote está citando obviamente de memoria y eso nos muestra cuánto leía él cuánto se memorizaba estas obras al punto que logra intercambiar don Quijote con Lanzarote y mantiene la rima y también la métrica don Quijote Lanzarote entonces la reemplaza y cabe perfectamente nuevamente esto causa mucha risa en las personas que lo observan porque no tiene ningún sentido lo que está diciendo y su aspecto es completamente ridículo aquí en la imagen podemos ver cómo le tratan de alimentar para no quitarle su casco la celada y así al estilo de Lanzarillo si ya leyeron esa obra está tomando vino con un popote muy bien muy humorística esta escena muy descriptiva nos da muchas descripciones visuales y lo cual nos crea esa impresión de estar allí y obviamente de también causarnos esa risa pues bueno continúo con el capítulo 3 les recuerdo que estoy brincando y estoy solamente dando algunos de los eventos más importantes entonces estando aquí en esta venta en este hospedaje donde don Quijote cree estar en un castillo y le dice al señor castellano al ventero al que está allí responsable de todos los huéspedes se le arrodilla lo cual es algo inusual porque recuerden aquí él se estaría arrodillando a alguien de una clase social más baja entonces es eso que les había comentado de los temas lo cual vemos esa interacción de distintas clases sociales esa diversidad social y que a don Quijote parece no importarle se enamora de una muchacha labradora y ahora se inclina en forma de humillación ante este señor y le dice no me voy a levantar hasta que prometas convertirme en un caballero andante y esto va a ser para alabanza vuestra o sea le está diciendo don Quijote esto te conviene a ti y a toda la humanidad porque yo voy a hacer muchas cosas buenas y que es lo que hace don Quijote pues va a velar las armas lo cual en realidad si era una de las tradiciones de caballería los caballeros andantes se la pasaban toda la noche velando sus armas haciendo oración algo muy espiritual muy solemne que obviamente en este caso va a ser completamente ridículo y chistoso y otra cosa es que las armas se velaban en una capilla en la iglesia en una catedral y aquí don Quijote lo va a hacer en la venta y específicamente nos dice que se la pasó este ¿dónde está? en un corral grande lo cual nuevamente esa ridiculez y zapilla que vemos de estas tradiciones de los caballeros andantes en don Quijote se vuelven algo completamente cómico bien luego nos va a decir que uno de los arrieros uno de los huéspedes que allí se quedaba con sus animales va a querer alimentar darles de tomar a sus animales así que va a tomar la armadura de don Quijote y la va a hacer a un lado y se las arrojó gran trecho de sí o sea los las quitó y las lanzó hasta allá lo cual visto por don Quijote alzó los ojos al cielo y puesto el pensamiento a lo que pareció en su señora Dulcinea dijo acorredme señora mía en esta primera afrenta que a este vuestro avasallado pecho se le ofrece no me desfallezca en este primer trance y vuestro favor y amparo esta es la primera vez que vemos a don Quijote actuar de manera como un soldado como un caballero andante va a entrar en su primera batalla y que es lo que hace se dedica a Dulcinea como lo hubieran hecho los caballeros andantes en realidad nuevamente como se llama ese recurso literario en el cual don Quijote se está haciendo está hablando está haciendo referencia a una persona no presente ¿se acuerdan? ese recurso literario en el cual hace referencia a una persona no presente ya lo habían dicho muy bien el apóstrofe exactamente y luego dicen entonces bueno me brinco bastantes partes pero básicamente sucede una lucha llegan otros y don Quijote empieza a aventarles piedras y ellos a él entonces se vuelve un caos llega el castellano el ventero y dice voy a intervenir aquí y ya lo voy a convertir en un caballero andante entonces nuevamente vemos como las personas acomodan las fantasías de don Quijote y se vuelve una realidad nos dice advertido y medroso de esto el castellano trujo luego un libro donde asentaba la paja y cebada que daba los arrieros y con un cabo de vela que le traía un muchacho y con las dos ya dichas doncellas se vino a donde don Quijote estaba el cual mandó hincar de rodillas y leyendo en su manual como que decía alguna devota oración en mitad de la leyenda alzó la mano y diole sobre el cuello un buen golpe y tras él con su misma espada un gentil espaldarazo siempre murmurando entre dientes como que rezaba nuevamente aquí les pongo esta juxtaposición de imágenes a la derecha podemos ver bueno a la derecha mía podemos ver esta imagen de un verdadero nombramiento de caballero muy solemne el señor del castillo y el caballero andante inclinado hacia él y por otro lado este eventero que nada que ver pretende que es una ceremonia real verdad aquí ya vemos el apóstrofe como les había dicho y vamos a ver otros recursos literarios aquí el policíndeton que como les había dicho agrega a ese tono sarcástico este burlesco es decir y y y que va siendo este esta gran denumeración de eventos para hacer un nombramiento muy ridículo una parodia muy humorístico pues bien esa es la ceremonia de investidura del pobre caballero andante y continúo con el capítulo número 4 donde finalmente sale don Quijote de esta venta es más el ventero lo saca ya porque sabe que no le va a poder pagar y se prefiero que se salga porque aquí está este no se la está llevando bien con los otros huéspedes y mientras está saliendo escucha escucha unos ruidos unos llantos y se da cuenta de que hay un hombre golpeando a un niño y este es otro de los subtemas que yo diría no se ven no se ven mucho reflejados en los subtemas de AP pero es esta es una novela muy violenta el pobre don Quijote sufre muchas eh batallas muchas personas muy crueles y aquí es uno de esos ejemplos y lo cual nos muestra la realidad del mundo en el que vivía don Quijote exactamente y nos dice que este muchacho desnudo de medio cuerpo estaba recibiendo azotes de su amo exactamente sí gracias por aportarnos eso exactamente este tema de la injusticia salió en el 2020 este y lo cual les digo es importante también ver ese creo que es más bien como ese contexto socio histórico la realidad de las personas que obviamente hoy en día alguien azotar a un niño vas a la cárcel directamente pero eso era algo más normal en aquella época entonces interviene don Quijote y le dice descortés caballero mal parece tomaros con quien defender no se puede subir sobre vuestro caballo y tomar vuestra lanza o sea don Quijote lo está desafiando a que se ponga con alguien de su tamaño de su calaña no seas injusto no seas cruel eso sea de cobardes ¿verdad? y este señor que de hecho era una persona rica pues está azotando a su criado porque según eso se le están desapareciendo sus animales y don Quijote hace la cuenta de cuánto se le bebe y parece fallar a favor del muchacho creo que le aumenta 10 reales más de lo que era y aparte de eso el villano le dice a don Quijote no pero no es tanto dinero dice porque se le habían de descontar y recibir en cuenta tres pares de zapatos que le había dado y un real de dos sangrías que le había hecho estando enfermo entonces el amo trata de descontarle dice no es tanto dinero por estos motivos y don Quijote dice bien está todo esto replicó don Quijote pero quédense los zapatos y las sangrías por los azotes que sin culpa le habéis dado que si él rompió el cuero de los zapatos que vos pagaste vos le habéis rompido el de su cuerpo y se le sacó si le sacó el barbero sangre estando enfermo vos en sanidad se la habéis sacado así que por esta parte no os debe nada entonces nuevamente don Quijote está siendo juez para esta situación injusta que era precisamente lo que él quería hacer él quería traer justicia a los que estaban desamparados y parece que lo está haciendo hasta este momento ¿verdad? Nuevamente vemos aquí ese bueno anteriormente lo satírico y luego aquí en esta parte vemos una juxtaposición de los zapatos y las sangrías los zapatos van a representar su cuero de él porque en aquella época y hasta hoy en día los zapatos de mejor calidad son de cuero y su cuero nos está diciendo que él se lo ha roto con los azotes y la sangría por la sangre que ha derramado por los azotes así que you're even no le vas a descontar nada es lo justo y más adelante don Quijote le dice que lo va a pagar y el muchacho dice no pero él no lo va a hacer ¿sabe qué? y don Quijote le dice no hará tal replicó don Quijote hasta que yo se lo mande para que me tenga respeto y con que él me lo jure por la ley de caballería que ha recibido le dejaré ir libre y aseguraré la paga entonces don Quijote ingenuo piensa que todas las personas son como él que son de palabra y que si dice que va a hacer algo lo va a hacer obviamente no ¿verdad? y el niño dice no lo va a hacer es Juan Aldudo el rico what are you talking about este señor no me va a pagar nada no lo deje ir libre y don Quijote dice importa eso poco que Aldudo puede haber caballeros cuanto más que cada uno es hijo de sus obras y esta frase me gusta mucho porque a pesar de la locura de don Quijote él dice muchas cosas muy cuerdas y muy reales muy sofisticadas y esta es una de ellas que considero que nosotros somos producto de nuestras obras y es un recurso literal en términos de la personificación porque las obras no pueden tener hijos pero es como un tipo de metáfora también que compara esa relación que hay entre la persona y sus actos y más adelante aquí me lo brinqué pero el muchacho dice no pues entonces ya estuvo que este de quién es hijo este no es hijo de nadie porque no hace buenas obras y bueno pues que es lo que ocurre que don Quijote se va pensando que este señor va a cumplir y le va a pagar a su siervo pero no hace eso don Quijote se va como si nada y luego el amo le va a decir a este muchacho que de hecho se llama Andrés le dice venid acá hijo mío que os quiero pagar lo que os debo como aquel deshacedor de agravios me dejó mandado ¿qué tono está usando aquí? ¿con qué tono le está hablando a este niño Andrés? ¿qué tono estaría usando? y nuevamente es algo que vemos a lo largo de la obra si alguien quiere ponerlo en el chat y si no no hay problema pero lo estamos viendo que está hablando con un tono de sarcasmo está siendo satírico muy sarcástico porque sabemos que no le va no le va a pagar le va a pegar más bien dicho ¿no? y bueno nos dice y haciéndolo del brazo le tornó a atar a la encina donde le dio tantos azotes que le dejó por muerto lo golpeó de tal manera le fue peor después de que intervino Don Quijote y de esta manera deshizo el agravio el valeroso Don Quijote ¿deshizo el agravio en realidad? no entonces por eso vemos una ironía porque Don Quijote creyó que había hecho algo bueno pero en realidad empeoró la situación de este muchacho y nuevamente se conecta con este tema de parodiar de ridiculizar muy bien en otra escena a continuación se le aparecen unos mercaderes toledanos que van a ir a hacer negocios y Don Quijote los detiene cree que es una nueva aventura y aquí vamos a ver un cambio de actitud anteriormente Don Quijote había sido muy justiciero muy bondadoso pero ahora lo vamos a ver más egoísta y les va a decir a estas personas que se detengan y confiesen que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la mancha la sin par Dulcinea del Toboso que Dulcinea es la más hermosa de todo el mundo los hombres quieren seguirle la corriente y ver qué es lo que sucede y empiezan a cuestionar a Don Quijote Don Quijote se enoja y qué es lo que hace que va a luchar contra ellos por no reconocer a Dulcinea entonces nos dice que ataca con tanta furia y con tanto enojo dice que si la buena suerte no hiciera que en la mitad del camino tropezara y cayera Rocinante lo pasara mal el atrevido mercader cayó Rocinante y fue rodando su amo una buena pieza por el campo y queriéndose levantar jamás pudo entonces vemos de hecho una escena bastante humorística y cómica aunque el pobrecito Don Quijote pues queda en ridículo humillado en frente de sus enemigos pero es una escena chistosa porque Don Quijote se cae por culpa de Rocinante sin embargo él se siente dichoso él se siente que está logrando estos actos heroicos y si no fuera por su caballo él hubiera ganado esta batalla pero el chiste es que no se pudo levantar porque lo que ocurrió de hecho le salió peor y lo golpearon en las costillas al pobre Don Quijote nuevamente ese tema de violencia que vemos a unos muchachos atacando a un viejito de 50 años bueno continúo con el capítulo número 5 y aquí es donde continúa esa esa escena en la que Don Quijote está en el suelo ha sido golpeado y de repente lo que empieza a hacer es lo que hace siempre en su locura recordar los libros de caballería y ahora se acuerda de este vemos esa alusión literaria de este cuento en el que nos dice Valdobinos y el marqués de Mantua cuando Carlotto le dejó herido en la montaña entonces su realidad que él está viviendo siempre la va a conectar a las realidades o mentiras más bien dicho de las novelas de caballería y está citando nuevamente de estos libros y dice oh noble marqués de Mantua mi tío y señor carnal y quiso la suerte que cuando llegó a este verso acertó a pasar por allí un labrador de su mismo lugar y vecino suyo entonces como les había dicho el mundo se transforma y conspira a favor de su fantasía entonces él está viviendo esta fantasía de ser uno de estos personajes y en eso pasa un vecino que va a coincidir como si estuviera en el propio libro de caballería y dice me voy a brincar más adelante donde nos dice que se olvida de esta primera novela de caballería y ahora la va a cambiar y va a hacer alusión a otro tipo de novela que era una novela morisca y esto es importante porque nos muestra la variedad literaria con la que estaba expuesta Don Quijote y por lo tanto Cervantes pero también este contexto socio histórico de España en la cual los moros tuvieron una una presencia muy importante bien este y luego le dice le dice su vecino mire vuestra merced señor pecador de mí que yo no soy Don Rodrigo de Narváez ni el marqués de Mantua sino Pedro Alonso su vecino entonces trata de recapacitarlo dice ni vuestra merced de Baldovinos ni Abindarraez sino el honrado y de algo del señor Quijana pues aquí está diciéndole usted es esta persona entonces trata de romper esa fantasía en la que vive Don Quijote y Don Quijote estando loco dice yo sé quién soy y continúa hablando pero me parece también eso muy importante yo sé quién soy que aún en su locura él tiene confianza en sí mismo vemos una autoestima muy impresionante y creo que es muy importante porque al final de la historia como les había comentado ese tema de la trayectoria en la transformación va a cambiar rotundamente hacia el final bien en casa está la sobrina y está la ama y vamos a ver que hay una alusión bíblica aquí al decir que los libros de caballería son de Satanás y Barrabás que obviamente tienen una connotación negativa y luego vamos a ver que hacen referencia a el contexto social de la Inquisición la Inquisición quemaba los libros y aquí están dando a entender que estos libros de caballería deberían ser quemados porque hablan de brujos y hablan de magos y de dragones y de todas estas cosas y que son como si fueran herejes que no están siguiendo la religión y merecen ser quemados en la hoguera en esto llega Don Quijote con este vecino y el vecino dice abran vuestras mercedes al señor Valdominos al señor Márquez de Mantua que viene malferido y al señor Moro Abindarraez que trae cautivo al valeroso Rodrigo de Narváez al caer de Antequera y esto es una escena bastante humorística porque de hecho lo dice al revés se equivoca y dice el señor Moro Abindarraez que trae cautivo al valeroso Rodrigo de Narváez y era lo contrario entonces nuevamente lo importante de esto es ver como el vecino también le está siguiendo la corriente y cae en esa fantasía anteriormente le había dicho yo no soy esta persona y ahora adopta esa identidad que Don Quijote le dio entonces algo bastante interesante y cómico que sucede ahí bien capítulo 8 tal vez sea la el momento que podemos decir más icónico de la novela y es donde Don Quijote se va a enfrentar con estos molinos de viento y le dice a Sancho y anteriormente no habíamos visto a Sancho hasta este momento por lo menos en lo que viene siendo la lectura de AP pero se supone que Don Quijote va a reclutar a Sancho Panza su vecino y le va a decir vente conmigo y Sancho Panza muy al estilo me voy a atrever a hacer esta comparación pero Sancho Panza va a ser como un discípulo como los discípulos siguieron a Jesús en la Biblia así también lo va a hacer Sancho Panza con Don Quijote va a dejar toda su vida va a dejar su esposa sus hijos su casa y se va a ir con Don Quijote con esta promesa de una vida mejor de riquezas Sancho Panza va a seguirlo por esa forma tal vez media convenenciera pero seguramente porque él también estaría cansado de la monotonía de la vida y quisiera también ir en busca de estas aventuras y pues vamos a ver que a lo largo de la novela el personaje de Sancho también se va a transformar se van a impactar el uno al otro y van a desarrollar esta amistad muy bonita que va a durar hasta el final de la novela y bien entonces Don Quijote le dice a Sancho mira allá hay 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer entonces Don Quijote le está diciendo si voy a ganarles y con sus propiedades y con sus cosas vamos a nosotros a enriquecernos obviamente Sancho Panza no está viendo lo que ve Don Quijote y le dice mire vuestra merced que aquellos que allí se parecen no son gigantes sino molinos de viento entonces nuevamente esas dos perspectivas distintas dos realidades uno va a ser la voz de la razón y otro va a vivir en la fantasía y algo que me interesa mucho aquí a mí es ver cómo Don Quijote que es viejo tiene un caballo viejo y flaco a pesar obviamente esto no es cierto pero en su mente sí lo es en su mente él está viendo 30 gigantes y no duda en atacar él va y se enfrenta contra ellos está dispuesto a todo entonces de hecho Don Quijote es una persona muy valiente si lo ponemos de esa manera que se enfrenta a lo más desafiante como vemos esta imagen algo muy terrorífico y Don Quijote no tiene miedo él va se encomienda a su querida Dulcinea y ataca sin embargo dice dándole una lanzada en el aspa la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza a pedazos llevándose tras sí el caballo y al caballero que fue rodando muy mal trecho por el campo y de hecho si Cervantes basó su historia en los molinos de viento que existen hoy en día en la mancha pues de hecho están como en una montaña en una colina y según si la geografía coincide pues Don Quijote se fue rodando por ese monte que nuevamente es una imagen bastante chistosa bastante cómica aunque triste también porque esta realidad se desaparece en un instante y no solamente eso sino que Don Quijote aún no quiere reconocer la realidad sino que él dice lo siguiente dice estas cosas están sujetas a continua mudanza cuanto más que yo pienso y así y es así verdad que aquel sabio frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento entonces le echa la culpa a uno de estos personajes de los libros de caballería y sigue acomodando su fantasía para coincidir con la realidad echándole la culpa a un personaje que sería como un encantador un sabio y pues bueno aquí les pongo este video que está en youtube de hecho y si tienen tiempo de mostrarlo en clase o verlo por su propia cuenta porque nos forma de una manera muy bien ilustrada este momento de los molinos de viento con Sancho y que nos va a hacer reír obviamente aunque también es muy triste ver ese choque de realidades entre la fantasía y la realidad de Don Quijote pues bien en la siguiente escena Don Quijote se va a encontrar con un grupo de personas unos los que van enfrente van a ser frailes de la orden de San Benito o sea son religiosos y detrás de ellos que no vienen juntos pero van en el mismo camino va a haber una nos dice una señora este viscaína que es del norte de España y viene con su parte de su corte y Don Quijote dice que esta va a ser otra aventura este dice porque aquellos bultos negros que allí parecen deben de ser y son sin duda algunos encuantadores que llevan hurtada alguna princesa entonces nuevamente Don Quijote va a querer intervenir para rescatar a esta princesa nuevamente acomoda la situación como a él le conviene como ha leído en los libros de caballería y Sancho siendo la voz de la razón dice peor será esto que los molinos de viento aquí nos va a ir peor el pobre Sancho que está cansado de ver a Don Quijote fallar y fracasar en esto sin embargo algo muy chistoso es lo que ocurre a continuación que Don Quijote va a querer atacar a uno de estos frailes el fraile se va a caer al suelo de su caballo para que no lo ataque Don Quijote y que es lo que va a hacer Sancho Panza nos dice Sancho Panza que vio en el suelo al fraile apeándose o sea se bajó de su asno arremetió a él y le comenzó a quitar los hábitos o sea su ropa lo que traía puesto y dijo que aquello le tocaba legítimamente como despojos en la batalla que su señor Don Quijote había ganado o sea aquí vemos ese momento en el que Sancho se empieza a quijotizar o sea se empieza a caer en esta fantasía en este mundo que Don Quijote está creando para él o sea Sancho si estuvieran todos sus cabales él diría no Don Quijote esto no está bien le ayudaría al fraile a levantarse pero hace todo lo contrario le empieza a quitarlo desnuda y le quita sus cosas y al pobre Sancho le va igual que Don Quijote llegan y lo atacan también a él lo molieron lo dejaron sin aliento y sin sentido en el suelo entonces nuevamente vamos viendo cómo se influyen mutuamente estos dos amigos y bien pues qué es lo que ocurre que Don Quijote se va a enfrentar con una de las personas que vienen con la con la dama Vizcaína va a ser un Vizcaíno recuerden que en el norte de España hablan otro idioma y no lo puse aquí pero le va a hablar en un castellano muy chistoso muy cómico que no se le va a entender muy bien pero básicamente van a luchar Don Quijote y este Vizcaíno y nos dice como si fueran dos mortales enemigos sin embargo cuando está aquí en esta narración se interrumpe la escena nos deja ahí colgando con las espadas y nos dice el narrador dice pero está el daño de todo esto que en este punto y término deja pendiente el autor de esta historia esta batalla disculpándose que no hayo más escritos de estas hazañas de Don Quijote de las que deja referidas entonces nos está haciendo aquí como les pongo un juego de autoría que al final de cuentas todo esto viene siendo observantes pero le está jugando nuevamente con esto de la metaficción nos está dando como si hubieran distintos escritores de la historia de Don Quijote y nos dice bien es verdad que el segundo autor de esta obra o sea él también no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido ni que hubiesen sido tan poco curiosos los ingenios de la mancha que no tuviesen en sus archivos o en sus escritorios algunos papeles que de este famoso caballero tratasen o sea vemos aquí casi como si hubieran tres autores el primero el autor de esta historia el segundo y la persona que está escribiendo todo esto porque no escribe en primera persona está escribiendo en tercera persona no puede ser que nadie haya escrito haya investigado qué ocurre después y aquí nos deja en este capítulo 8 y continuamos en el capítulo 9 retomando esta narración de metafixión en la cual Cervantes se va a meter como si fuera un propio personaje a la historia y nos va a narrar en primera persona qué es lo que ocurre y nos dice a continuación y en aquel punto tan dudoso para hoy quedó destroncada tan sabrosa historia sin que nos diese noticia a su autor dónde se podría hallar lo que de ella faltaba ¿alguien sabe qué recurso literario es este tan sabrosa historia? y ya se los puse ahí tan sabrosa historia es una sinestesia porque mezcla los sentidos aunque no tengan no coinciden los sentidos más bien dicho sabrosa es algo que puedes probar una historia no puedes probarla no puedes saber cómo sabe ¿verdad? su sabor pero aquí you can taste it puedes puedes saborearte qué rica esta historia dice no puede ser posible que no haya una segunda parte una continuación y continúa diciendo cómo es que él va a buscar esta segunda parte de Don Quijote nos dice que va a Toledo que se encuentra con unos cartapacios arábigos y va a ir a buscar a un intérprete a un morisco aljamiado o sea un morisco cristianizado y dice no me fue muy dificultoso hallar intérprete semejante ¿qué nos da entender con esto? ¿qué quiere decir que no le fue dificultoso hallar intérprete semejante y aquí nos está mostrando el contexto sociocultural y lo que nos está diciendo en pocas palabras es que todavía en Toledo se hablaba el árabe y estamos hablando de 1605 que ya los árabes habían sido derrotados como seguramente ya leyeron en el romance del rey moro fueron derrotados en 1492 exactamente muchos se convirtieron pero estamos viendo de que sigue el árabe siendo una lengua presente y no se le fue difícil encontrar a alguien es como decir yo vivo en Los Ángeles como decir oh no se me hizo difícil encontrar a alguien que hable español o alguien que hable persa que hay muchos iranís aquí porque habían en abundancia estos moriscos aljamiados cristianizados y encuentra uno el cual empieza a leer en árabe y a traducirlo en castellano y empieza a reírse porque al margen de este cartapazo está escrito esta Dulcinea del Toboso tantas veces en esta historia referida dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la mancha y es una frase bastante cómica porque nos está dando como si fuera un contexto sobre la vida personal de Dulcinea como si fuera un historiador que está contando la historia de Don Quijote oh by the way this is something funny y es ese proceso creativo que les había comentado con lo cual añade esa dimensión más profunda y muy novedosa Cervantes a lo largo de la obra y nuevamente volvemos a ver aquí hacia el final este elemento de metaficción con el juego de autoría al decirnos que hay este otro historiador que es un historiador arábigo el cual se llamaba Ciri Amete Amete Benengeli que no existió esta persona igual como todos los personajes tristemente pero lo chistoso es que Ciri Amete Benengeli viene siendo el propio Cervantes también porque todo es invención de él ¿verdad? y este agrega otro elemento que complica la trama si esto es difícil de entender I get you y la verdad que sí es difícil porque es una intención de Cervantes confundirnos con tantos distintos autores porque esto también lo hacían de alguna manera las novelas de caballería que se complicaban mucho en la historia y Don Quijote o más bien dicho Cervantes está jugando con ese elemento muy bien por último lo que nos dice es que si a esta o sea si a esta historia se le puede poner alguna objeción cerca de su verdad no podrá ser otra sino haber sido su autor arábigo siendo muy propio de los de aquella nación ser mentirosos entonces está diciendo que esta historia puede ser mentira porque los árabes son mentirosos entonces nuevamente vemos ese contexto sociocultural los estereotipos de la época pero que al fin de cuentas es ridículo porque Cervantes es el que está inventando toda esta historia espero que eso tenga algo de lógica que tal vez me haya explicado bien y si no al final podemos responder cualquier duda o pregunta pues bien entonces se supone que Cervantes encuentra esta segunda parte y puede continuar con la historia del Vizcaíno el cual nos dice que Don Quijote y él entraron nuevamente en batalla Don Quijote logra golpearlo y nos dice que con tal furia dice como si cayera sobre él una montaña comenzó a echar sangre por las narices y por la boca y por los oídos y poniéndole la punta de la espada en los ojos le dijo que se rindiese si no que le cortaría la cabeza wow Don Quijote se está haciendo más brutal bien pero que recurso literario vemos aquí donde Don Quijote cayó en él como si fuera una montaña que recurso literario sería ese si gustan agregarlo al chat cuando Don Quijote dice que cayó como si fuera una montaña exactamente un símil ¿verdad? vemos un símil nuevamente un símil con bastante violencia también vemos una enumeración que sangró por las narices por la boca por los oídos el pobrecito está casi al borde de muerte ¿no? y ese polisíndeton es decir y y y nuevamente agrega ese sentido de comicidad de sarcasmo en la narración ¿y qué es lo que ocurre? pues sale una de estas señoras a pedirle a Don Quijote que lo perdone que le perdone la vida y Don Quijote que es noble y se supone que esto lo hacían también los caballeros andantes dice está bien lo voy a perdonar pero con una condición y dice y es que este caballero me ha de prometer de ir al lugar del toboso y presentarse de mi parte a la sin par Doña Dulcinea para que ella haga de él lo que más fuere de su voluntad y esto también se acostumbraba en las novelas de caballería en las cuales los perdedores iban y se presentaban a la dama del caballero a ponerse a su disposición y eso es lo que está citando también aquí Don Quijote y las señoras confundidas ¿de qué está hablando este? pero sí vamos a hacer lo que tú nos digas lo que tú nos digas vamos a hacerlo y se van ¿no? obviamente Don Quijote he never follows up nunca le sigue la segunda parte simplemente él cree que lo van a cumplir por por ser un caballero andante pues bueno termina de esta manera cómica con este capítulo y este es el capítulo 9 de aquí nos vamos a brincar como quien dice todo el libro y vamos a concluir con el capítulo 74 recordemos que han pasado 10 años desde la primera parte y ahora esta segunda parte recordemos también que entre esos años se publica una versión apócrifa en la que otro señor publica una falsa secuela y que obviamente a Cervantes eso no le pareció y lo va a criticar aquí en su final en este último capítulo y aquí es donde les comenté al principio de la sesión que vamos a ver un final más barroco recordemos que ya aquí estamos en pleno barroco y vamos a ver esa referencia aquí y nos empieza así el capítulo diciendo lo siguiente como las cosas humanas no son eternas yendo siempre en declinación de sus principios hasta llegar a su último fin especialmente las vidas de los hombres y como la de Don Quijote no tuviese privilegio del cielo para detener el curso de la suya llegó su fin y acabamiento cuando él menos lo pensaba porque ya fuese de la melancolía que le causaba el verse vencido entonces ¿qué latinismo vemos aquí? uno de esos temas barrocos que tiene que ver con la muerte ¿se acuerdan cómo se llama ese latinismo? sobre la muerte y es el memento mori recuerda que eres mortal entonces aquí Cervantes que recuerden también él ya estaba a un año de su propia muerte y él mismo lo está observando en su propia vida que todo va en declinación y nuestras vidas llegan a un fin y también Don Quijote y nos dice que ya sea por la melancolía la tristeza que se vio vencido o según también según eso le causa una fiebre y es que lo que había pasado en el capítulo 73 él perdió una batalla y en esa en la batalla de hecho habían sido sus amigos que querían regresarlo a su casa se vistieron con disfraces y le dicen si yo gano tú vas a regresar a tu casa y vas a renunciar a la caballería y Don Quijote dijo que sí y pierde esa batalla y por eso dice que estaba melancólico al verse vencido porque ha perdido una batalla pues que es lo que ocurre que Don Quijote cae enfermo de fiebre y se va a acostar y va a dormir por muchas horas y cuando despierta despierta y dice yo tengo juicio ya libre y claro sin las sombras caliginosas de la ignorancia que sobre él me pusieron mi amarga y continua leyenda de los detestables libros de las caballerías ya conozco sus disparates y sus embelecos y no me pesa sino que de este desengaño ha llegado tan tarde que no me deja tiempo para hacer alguna recompensa leyendo otros que sean luz del alma o sea Don Quijote vuelve en sí recupera la sensatez recupera su juicio y vemos que está repudiando los libros de caballería y no solamente eso sino que anhela ojalá tuviera tiempo de leer otros libros mejores tal vez la Biblia o algún libro religioso que vaya a llenar de luz su alma pero se da cuenta de la ridiculez y del engaño que habían sido los libros de caballería luego les va a decir a sus amigos sus amigos van a venir se van a reunir ante su lecho de muerte y Don Quijote les dice a sus amigos dadme albricias buenos señores de que ya yo no soy Don Quijote de la mancha sino Alonso Quijano a quien mis costumbres me dieron renombre de bueno ya soy enemigo de Amadís de Gaula recuerden que Amadís de Gaula era uno de estos personajes caballerescos al cual Don Quijote admiraba mucho de hecho él se puso Don Quijote de la mancha siguiendo el ejemplo de Amadís de Gaula ¿verdad? y ahora ya soy enemigo de él y de toda la infinita caterva de su linaje o sea todos son odiosos ya no quiero saber nada de ellos y esto se contrasta mucho con lo que les había mencionado anteriormente en los primeros capítulos donde Don Quijote está súper certero tiene toda la confianza en su identidad como Don Quijote y ahora vamos a ver esa transformación al final de su vida que ya no es Don Quijote ahora vuelve a aceptar su identidad de nacimiento por así decirlo ¿no? vuelve a adoptar su nombre de nacimiento y dice uno de sus amigos empiezan a decirle no pero ¿qué está diciendo? qué ridiculeces dice ahora señor Don Quijote que tenemos nueva que está desencantada la señora Dulcinea sale vuestra merced con eso calle por su vida vuelva en sí y déjese de cuentos entonces aquí los amigos como están viendo que Don Quijote está en declinación está a punto de morir ha regresado a sus cabales ahora le empiezan a decir que vuelva en sí volver en sí sería volver a la locura ¿verdad? entonces vemos una actitud irónica porque eran los propios amigos los que habían organizado aquella batalla que él perdió para que regresara a casa y ahora le quieren lo quieren regresar a ese mundo de fantasía para que continúe con su vida que se deje de esos cuentos y esos cuentos serían la realidad entonces vemos un cambio de 180 grados completamente porque quieren ver a su amigo feliz aunque viva en su mundo de fantasía y creo que esa es una realidad para todos es una lección de vida a estas cosas que algunas personas viven más felices en su fantasía que en la realidad y don Quijote empieza o ya podemos decir el señor Quijano empieza a dar su testamento porque sabe que va a morir y le quiere dejar dineros a Sancho Panza dice y si como estando yo loco fui para fui parte para darle el gobierno de la insula don Quijote le había prometido islas y muchas riquezas para que lo siguiera estando loco dice ahora que estoy cuerdo darle él de un reino o sea si yo pudiera darle un reino eso haría porque la sencillez de su condición y fidelidad de su trato lo merece o sea Sancho es un amigo tan sencillo y tan fiel que él merece todo entonces nuevamente como les había comentado una de esas amistades que dura toda la vida Sancho había dejado todo y ahora está allí en el lecho de muerte en los últimos suspiros de su mejor amigo y don Quijote le agradece esa amistad y esa fidelidad que tuvo con él y no solamente eso no solamente le va a dar parte de sus dineros sino que también le va a pedir disculpas y le dice perdóname amigo de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo haciéndote caer en el error en que yo he caído porque esto ocurrió recuerden que Sancho también cae en estas ridiculeces Sancho también se quijotiza y la gente también lo percibe como si fuera loco y Sancho le responde llorando ay no se muera o es a merced señor mío sino tome mi consejo y viva muchos años porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir o sea Sancho le está tratando de decir de que él todavía tiene el control de su propia vida y que todavía puede vivir si él quiere si él decide porque la mayor locura es dejarse morir y hasta le dice si quiere eche a mí la culpa de que usted se cayó y quedó mal es mi culpa porque yo no fui un buen escudero entonces vemos esa amistad muy genuina bien continúa Don Quijote su testamento y dice que su sobrina Antonia Quijana si quiere casarse que se case con un hombre que no sepa qué son los libros de caballería y si se quiere casar pues no hay herencia para ella entonces le deja esa como una condición para poder heredar lo que tiene entonces podemos asumir que Don Quijote no tuvo sus propios hijos y le deja esa herencia ese legado de que no vaya a caer en las mismas locuras y luego como les había comentado de que tanto Cervantes como la figura de Don Quijote van a criticar abiertamente aquella versión apócrifa y aquí Don Quijote y eso es donde vemos ese ejemplo de metaficción por la intertextualidad que está haciendo referencia a ese otro libro no solamente Cervantes haciendo referencia aquí poniéndolo palabra por palabra el título de ese libro sino que el propio Don Quijote está consciente de que alguien escribió un falso libro sobre él y dice ítem suplico a los dichos señores mis salvaceas que si la buena suerte les tujera conocer al autor que dice que compuso una historia que anda por ahí con el título de segunda parte las hazañas de Don Quijote de la mancha de mi parte le pidan cuán encaracidamente ser pueda perdone la ocasión que sin yo pensarlo le di de haber escrito tantos y tan grandes disparates como ella escribe entonces Don Quijote está ridiculizando a esta bella neda este señor que publicó esta versión y dice que son disparates que no tienen nada que ver así que no tiene escrúpulos esa persona por haber escrito esto sobre Don Quijote entonces lo está condenando por haber hecho esto y pues bien llegamos nos acercamos al final y dice llegó el último de Don Quijote después de recibidos todos los sacramentos y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballerías esto es muy importante lo que nos dice aquí que recibió los sacramentos porque nos da a entender que murió como buen católico que podemos cuando una persona recibe todos los sacramentos y pide perdón se arrepiente de sus mandales que es básicamente lo que hizo aquí Don Quijote seguramente va a ir al cielo va a recibir la vida eterna y es básicamente lo que aquí nos está dando a entender que Don Quijote es una buena persona y por lo tanto va a heredar esa vida eterna que de hecho sí lo hace que hasta el día de hoy 400 años después Don Quijote sigue vivo a través de estos cursos y de esta lectura pero bueno dicen nunca había leído en ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como Don Quijote o sea ningún otro caballero andante murió como él porque todos los demás morían en el campo de guerra haciendo otras cosas y Don Quijote murió muy tranquilo muy cristiano dice el cual entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron dio su espíritu quiero decir que se murió entonces le quita seriedad esta forma de finalizarlo Cervantes le quita seriedad al momento de la muerte de Don Quijote aunque queramos llorar porque nos duele Don Quijote pero le quita esa seriedad quiero decir que se murió sí ya sabemos y eso es lo que pasa aquí pues bien luego continúa diciendo el tal testimonio pedía para quitar la ocasión de algún otro autor que Ciri Amete Benenkeli le resucitase falsamente o sea nuevamente ese momento de metaficción que está continuando con esta línea de que Ciri Amete fue el que continuó la historia de Don Quijote y está diciendo que nadie vaya a volver a resucitar a Don Quijote falsamente nuevamente esa advertencia en contra de aquel que escribió una versión apócrifa y cualquier otro que vaya a querer hacer esto le está dando esa advertencia y nos dice que este autor no quiso poner donde falleció Don Quijote dice cuyo lugar no quiso poner Ciri Amete puntualmente por dejar que todas las villas y lugares de la mancha contendiesen entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo como contendieron con las siete ciudades de Grecia por Homero entonces está terminando como comenzó la obra se acuerdan en el primer capítulo del primer tomo nos empieza así la obra en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme entonces no nos precisa el momento del inicio de la historia y tampoco nos dice dónde exactamente murió Don Quijote y dice se pueden pelear entre ellos las ciudades de la mancha está haciendo una alusión histórica o mítica a Homero que fue este escritor griego y dice las ciudades se pueden pelear así como lo hicieron en Grecia por Homero y termina con este epitafio que está básicamente alabando a Don Quijote o resumiendo su vida y estos epitafios son los que se ponen en las tumbas de los muertos y está escrito en verso fíjense cómo lo cuenta yace aquí el hidalgo fuerte que a tanto extremo llegó de valiente que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte tuvo a todo el mundo en poco fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó su ventura morir cuerdo y vivir loco entonces vale la pena aquí también hacer un análisis de la rima y métrica si vemos hay distintos patrones de rima por ejemplo este fuerte advierte y muerte y luego vamos a tener otro patrón de rima con poco coco y loco y finalmente ventura o coyuntura y ventura si en el chat gustan poner qué tipo de rima es esta es rima asonante o rima consonante si gustan ponerlo en el chat qué tipo de rima es a ver si alguien sabe exactamente es rima consonante muy bien y luego si vemos ahora la división silábica y aquí se los voy a poner también la división de las sílabas ya sea recuerden estas sinalefas aquí ya sea quien aquí también se une hidalgo fuerte si contamos todas las sílabas nos va a dar que es octosílabo y por lo tanto arte menor esto es básicamente lo que viene siendo el epitafio de Don Quijote en el cual nos está diciendo que fue un hidalgo fuerte valiente que hasta la muerte luchó y aunque no triunfó como todos los seres humanos nadie vamos a triunfar contra la muerte todos vamos a morir dice tuvo a todo el mundo en poco fue el espantajo del coco o sea que muchas veces fue el que asustaba el espantajo es como un espantafájaros que te asusta el coco también es como el cucuy ¿verdad? y termina con esta frase diciendo morir cuerdo y vivir loco ¿qué recurso literario viene siendo esta frase al final este verso último? morir cuerdo y vivir loco ¿alguien sabe? lo pueden poner en el chat fíjate lo que está chocando aquí morir y vivir ¿qué recurso literario sería si alguien gusta ponerlo en el chat? y si no no hay problema ahorita se los voy a mostrar viene siendo una antítesis ¿verdad? porque chocan morir y vivir y también es irónico ¿verdad? porque su vida la vivió como loco y solamente cuando muere volvió en sí recuperó la cordura entonces es una vida irónica la que tuvo don Quijote y pues bien terminamos ya con la última parte de la obra y el prudentísimo Sidiamete dijo a su pluma que obviamente Sidiamete es Cervantes pero volvemos a ver ese juego de autoría y vamos a ver nuevamente una apóstrofe y una personificación también porque Sidiamete le está hablando a su lapicera a su pluma que aquí quedarás colgada de esta espetera y de este hilo de alambre ni sé si bien cortado a mal tajada peñola mía a donde vivirás luego siglos si presuntuosos y malandrines historiadores no te descuelgan para profanarte o sea en pocas palabras lo que Sidiamete le está diciendo a su pluma que escribió la gran historia de don Quijote es que aquí la va a colgar aquí va a dejar esta pluma que trabajó muy duro en escribir esta historia de don Quijote y está dejando esta advertencia que ningún malandrín ningún malhechor vaya a descolgarla para profanarla para abusarla que nadie más vuelva a abusar de esta historia de don Quijote como lo hizo aquel otro autor y queda dicho esto también para mí sola nació don Quijote o sea don Quijote es mío está diciendo Cervantes no es de nadie más yo lo hice a él y él me hizo a mí dice él supo obrar y yo escribir y recordemos que don Quijote no es real es un personaje ficticio y sus obras son producto de la imaginación de Cervantes y recuerden que mucho de esto fue escrito en la cárcel don Quijote crea esta historia ficticia es su propio producto y entonces termina con este resentimiento de que alguien haya profanado su historia dices yo soy de don Quijote y él es mío de nadie más ok y nos sigue diciendo y a pesar del escritor fingido y tordesillesco aquí está haciendo nuevamente esa pedrada esa crítica aquel escritor fingido fake tordesillesco porque era de tordesilla según eso dice que se atrevió o sea de atrever o sea si otra vez se vuelve a atrever a escribir con pluma de avestruz grosera o sea mal escrito mal delineadas lasañas de mi valeroso caballero entonces está diciendo que mi valeroso caballero entonces vemos ese posesivo don Quijote es de él de nadie más y las hazañas que don Quijote hizo en la versión de él son ridiculeces dice porque no es carga de sus hombros o sea eso no es para ti eso es mío ok dice a quien advertirás si acaso llegas a conocerle que deje reposar en la sepultura los cansados y ya podridos huesos de don Quijote o sea dicen dejen ya don Quijote en paz y yo creo que por eso también Cervantes le da una muerte formal porque en la primera parte de don Quijote no vemos una escena de muerte de don Quijote entonces para Cervantes era importante tener esta escena muy específica y bastante larga todo un capítulo de muerte para don Quijote para que nadie más nos dice vuelva a abrir una tercera jornada un tercer tom un tercer capítulo y vuelva a tener otra salida don Quijote o sea dice ya déjenlo descansar deja esa advertencia ya sus huesos están podridos que nadie más vuelva a escribir sobre él dicen yo quedaré satisfecho y ufano de haber sido el primero que gozó el fruto de sus escritos enteramente como deseaba pues no ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías que por las de mi verdadero don Quijote van ya tropezando y han de caer del todo sin duda alguna vale y así es como finaliza finaliza con esto nuevamente enfatizando ese mensaje de que él quiere criticar y quiere desaparecer estas ridículas historias de caballería que las personas no deberían ya leer ese tipo de historias ya y pues bien así es como termina esta gran obra maestra espero que les haya sido de ayuda esta esta explicación si alguien tiene alguna pregunta nuevamente esta esta sesión se está está siendo grabada si gustan alguien poner en el chat o encender su micrófono dar algún comentario este yo sé que hay algunos maestros aquí también si gustan comentar con mucho gusto podemos abrir para una sesión de preguntas si no hay preguntas me imagino que lo expliqué bien gracias a todos por sus palabras me da mucho gusto saber que les ha ayudado esta sesión gracias Jenny por tus lindas palabras este les recuerdo que tengo lecciones disponibles tanto Don Quijote como otras en mi página web karinaspanish.com si gustan acceder a ellas karinaspanish.com y me pueden seguir en mis plataformas en mi podcast AP Spanish Literature y en las redes sociales también les pido que se suscriban también a mi canal de YouTube karinaspanish y voy a poner esta grabación también por último pues les agradezco por haber asistido y los dejo con una cita de Don Quijote cuando le habla a Sancho y le dice cambiar el mundo amigo Sancho que no es locura ni utopía sino justicia así que este para esto va para todos nosotros ya seamos maestros o estudiantes el futuro de ustedes y nos toca cambiar el mundo y por Dios que lo necesitamos es justicia no es utopía tenemos que cambiar el mundo para mejor así que sabias palabras de Don Quijote sí Reinaldo gracias por tu pregunta les voy a enviar esta presentación si se suscribieron a mi página web les voy a mandar a todos enseguida esta noche ya que pueda finalizar la grabación les voy a enviar a todos estas slides se las voy a compartir con mucho gusto ok alguna otra pregunta o comentario y si no hay pues terminamos en hora y media les agradezco por su paciencia por escuchar espero que les haya sido de mucha ayuda esta charla si no hay preguntas pues podemos finalizar si no hay Gracias.